¿Cómo matar a 5 carabineros en un atentado? ¡Cortemos el huevo! ¿Quieres poner atelier al bigote de zorra como experto? ¿Experto en qué? ¿Cómo matar a 5 carabineros en un atentado? ¿Ah? ¿Eso va a poner en la Constitución? ¡Andá, lavarte el horto! ¿Ni es tu sueño más húmedo? ¡Como en este mierda! ¡Y no hay más!